Ya señor Juan, déjela en paz Pero, si yo también tengo derecho de verlo Él es mi hijo Mire, si ella no lo deja ver al niño Es porque a usted no le ha pasado la mensualidad Así es, que sea responsable con el niño Y que dé su dinero Pero, pero como así Si yo todos los meses cumplo con la manutención del niño Es más Aquí le voy a dejar más dinero Pero por favor María, déjame ver al niño Pues Juan Tú el niño lo vas a ver cuando a mí se me dé la gana Y cuando ya esté un poco más grande Pero, ¿por qué? Si yo soy el papá del niño y tengo derecho Quiero cargarlo Y que él sienta que tiene un padre que lo quiere mucho Y que siempre va a responder por él Ay, sí, sí, sí señor Juan, ya Otro día lo ve Por ahora, limítese a darle la mensualidad Esto no es posible Que no me dejen ver a mi propio hijo Pero haré todo lo posible para quedarme con la custodia de él Ya tiene el dinero Claro Aquí tiene Como todos los meses Yo siempre respondo por mi hija Excelente Toma Aquí tienes tu parte Pero, ¿cómo así? Tú me hablaste de partes iguales No que me ibas a dar tan poco dinero Pues, porque este hijo es mío Así que confórmate O no te doy nada Bueno, nos vemos el otro mes cuando el señor Juan le vaya a dar la mensualidad a su hijo Esa mujer es de lo peor Pero el señor Juan se va a enterar De que siempre lo ha estado engañando con un muñeco Porque esa mujer no puede tener hijos ¿Y ahora qué es lo que quiere? ¿Más dinero o qué? Señor Juan Le vengo a decir toda la verdad Simplemente porque esto es un buen hombre Esa mujer nunca tuvo un hijo suyo Siempre lo estuvo engañando Eso que carga es un muñeco ¿Cómo así que un muñeco? Así como lo oye Yo fui su cómplice por mucho tiempo Pero ya me cansé Esa mujer le ha estado sacando dinero a costillas de ese muñeco ¿Sabes que todo el dinero que yo pensé que le daba a mi hijo con mucho amor? Resulta que todo era una mentira Y que esa mujer me ha estado utilizando todo este tiempo Pero esto no se va a quedar así Señor Juan No se precipite Estoy segura que esa mujer con ese dinero Se puede ir de la ciudad Mejor esperemos al otro mes Y ahí le puedo hacer la emboscada Sí Está completa ¿Pero qué te pasa? Suéltame Si me cayó el niño Hasta aquí te llegó el teatro Esto es un simple muñeco Y tú vas a pasar mucho tiempo en la cárcel Porque lo que hiciste se llama estafa No Juan por favor no llames a la policía Todo tiene una explicación Y tú Eres una traidora Yo no quiero ir a la cárcel Ya es muy tarde Te va a salir muy caro que hayas jugado con mis sentimientos Yo tenía toda la ilusión de que había tenido un verdadero hijo Voy a hacer que pases mucho tiempo en la cárcel